¡Sexuality! ¡Sexuality! ¡Muy buena! ¡Muy bonita! ¡Muy vale! Este lo vamos a curar de un poco ¡Muy vale! ¡Muy buena acción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A las piernas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es igual está nada la global en un rato pero el pote de la altra Y que no me afecte al ver cómo se mueve Sepa que es ver una reacción que sea buena Yo no tengo cosas raras En tu mirada, en tu cara No te veo que sentía que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo y de nuevo es a mi reba Pero me despido la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y usted me copia Se sigue mi identidad propia Jodía la palabra novia No sabes lo bien que se siente Sergio Teniendo el sabor de guitarra sádica al frente Pero ya no importa qué piense la gente No importa el de endulzarte la mente Creyéndose conmigo Sacándome la lengua Ay, ay, salió Dos, dos, dos Ay, cancita de amor Ay, cancita de amor Aunque tente no encuentro la manera De que no me afecte al ver que no se mueve Sepa que es ver una reacción que sea buena Muy bonita Y es caliche Puente de puerto lópez para el mundo Ella dice que es Shakira Ella tiene cierto movimiento de cadera Esta noche estoy pa' comprecerle lo que quiero Yeah Ay, toby, letra loca Yeah Sexuality Yeah Controlando la galaxia Galaxy Music Mr. Pops El gerente de la fábrica musical Haciendo beats que te tienen bien mal Arriba Y 역시 El gerente de la deductible Este tiene un proquel Sí Y decide